¡Esto! 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 Y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer Y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Venga, canta como un niño Oye, ya no lo puedes querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, por eso ahora No vuelvo, no vuelvo contigo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Yo te di mi corazón Dime que hiciste con él Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Mamita linda Mamita linda Yo te quiero Mamita linda Yo te quiero Lita mujer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Te quiero Te quiero ¡Fuerte! 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 ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vale! 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 ¡Vamos a Boricua y dice!